ahora sí gentita puta después de años estoy jugando ahora no he querido aventurarme pues a una partida normal porque son años como digo demasiados años a ver qué pasa que qué pasa carajo me está acosando me está acosando me está acosando no sé por qué pero me está acosando el mouse carajo carajo me quito creo que es porque está pegajoso es el mago fruta más sabes pero que es eso porque lo siento lento no entiendo qué pasa ese garen garen no sé cómo se llama garen no me olvidé su nombre de todos no muere no muere si muere si muere bien murió murió ya tengo mi ulti tengo para comprar que me compro muchachos ese acabo de cerrar porque ésta me da más alcance y con alcance puedo pegar mi cuarta bala cosa pretendes hacer huevo puta madre no causa no concha tu madre emboscado encima que estoy mal me hacen eso causa carajo se salvó carajo se slam oas se salvo y i i y i ¡Gracias! ¿O no? ¡Lo maté por perro! ¡Carajo! Muy bien muchachos, estamos aguantando Estamos iguales en kill Estamos iguales Más o menitos Creo que lo segundo va a ser Esa penetración de armadura Porque hay uno Hay uno por ahí que Ahí nos está esperando el huevo Se crepé, pendejo Carajo Capaz tiene ulti ese bond Hace un rato lo he usado Pero Ustedes saben que la ulti Ese eco Esa trola Se crepé, pendejo ese eco Carajo Lo fallé Que huevón Carajo No ¿Cuál no te vamos a ir a coño? Estás que mueres acá al rato Si se puede, si se puede Solo que puta El Xera, el Lucian Son de larga distancia El eco puede soñar bastante El Garen este aguanta bastante Estanque, pendejo No jodas Que era su anoto Para Para derecho de piso Con esto Porque con nosotros No hay, no hay mucho Esta Este huevón El mundo Que tampoco están Ya ves Ya hemos derrumbado Le pegué Le pegué Lo malo es que Este de acá Tiene ulti todavía Vamos a ver Que sale Deberemos De tener posibilidades Ah No sé si de ganar Pero al menos De dar pelea De dar pelea Si tenemos posibilidades ¿Quién? ¿Y por qué sale el icono de...? Ah Es que está con Chucha Carajo Pon las hojas De ser ulti Me salvé GG Gente Lo cagué Voy a poner esto Porque Recién acá estamos Bueno, estamos andando Recién En juguaretas carajo hasta que perro ahora si gente ahora si vamos a ir a tryhard vamos a ir a tryhard nuevo mundo nuevo mundo toda gente la verdad yo no juego desde el 2000 y algo desde que inicié la universidad no desde que está a últimos siglos creo ahora de la medicina ahora de la medicina ahora de la medicina carajo carajo weón pero bueno 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 los borramos al menos los borramos los borramos los borramos los borramos puedo comprar mi ítem voy a sacar ese de acá debí sacar ese primero pero bueno son cosas pero no son cositas que pasan cuando uno tiene tiempo sin jugar se olvida de los sitios que tiene que comprar de las cosas que pasan de las emboscadas pero poco a poco gente vamos a hacer prosa no me quita el faro un pego de uno ahí este se quiere lanzar la mejor forma de apoyarlos es ok no apoye ni mierda no papurri no oh sí papurri sí papurri sí papurri sí papurri sí Ya listo, listo, listo Puta madre gente ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Papito lindo Tengo la carga roja Tengo la carga roja Uy, uy, uy Carajo Bueno, al menos me llevo a mi kill Me llevo a mis kills Tengo para comprar esto y esto Estamos bien, estamos bien Hemos avanzado bastante Pensaba que íbamos a perder Pero miren, nos ha bajado un poquito Y todo se desputa Ya vamos a llegar a su ¿Cómo se llama esto? Nexo, ¿no? Nexo, no sé cómo lo llaman Me he olvidado todo, gente Todo me he olvidado ¿Cómo es, no? Antes eres un capo Y ahora cuando dejas de jugar años Se te olvida completamente Pero bueno Ahí vamos aprendiendo Lo bueno es que ese Echo es lanzado Entonces el tipo Si o si se mete Y cuando se mete A veces se equivoca De focus No, papi, no Vamos, loco Vamos, loco Vamos, loco No, huevón Carajo Soy el único No Tengo que limpiar Tengo que limpiar Y ahora sí te esquivo Ahora sí te esquivo Ahora sí te esquivo Estos jóvenes Me están haciendo focus Voy a limpiar Esa es esta oleada A ver si ya Me están haciendo focus Brother ¿Qué mierda les pasa? Ay, ay, ay Carajo Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Ha metido su herro Solamente para mí Ese huevón Qué cagón que es Cagónazo Robo de vida, robo de vida Qué perros que son Qué hijos de puta que son Bien mundo, bien Bien, bien mundo El mundo se lleva Las premiaciones El mundo se lleva El mundo se lleva El gigi Y el todo El mundo El ojo Mundo El mundo De lampa Puedo comprar algo Eso Me están haciendo focus Se dan cuenta Que yo soy El capo Más capo El más capito Acá por ejemplo Mira Yo podría sacar Quilza Quilza Este pata También tiene miedo El eco El eco En un principio Se metía Así como si Las huevas Ahora me tiene miedo Correlón El eco Quiero pegarle Al menos un básico A uno Porque tengo El básico Cargado Carajo 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 ¿Qué? ¿Cómo lo mató? Uy Por chismoso Por chismoso Por chismoso Este te lo guardo Este te lo guardo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás compadre? Ve pa' tu torre Ve pa' tu torre No Me quiere Me quiere Me quiere Me quiere No Me quería hacer focus Y le regalé Le regalé todo Le regalé todo Ese Ese imbécil Ese perro No debí regalarle todo Este me mata sobrado Es tanque Y se los ha borrado De una 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 Entonces no puedo regalarme Debería vender esto ¿No? Creo que sí se vende Y ahí mira Acá la gente se está vacilando Porque los ha borrado De una Los dos Lo bueno es que No No Hemos muerto juntos ¿Sabes? Entonces no hay Carajo Buena 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 Vamos Vamos Ya perdíse Carajo Bien Bien Al menos Al menos Al menos Al menos Al menos Me borró El tanque Pero No mucho No mucho Defiéndelo 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 Mundo Defiéndelo Acaba De una vez Acaba Acá Listo Gente Ya está Creo Creo Ojalá Espero Que sí Uy Capaz ¿No? No sea En el LoL se dan Muchas sorpresas Lo último Que quiero saber Es que Y ahora Sí Creo O no No Uy No No Al menos Está dejando Que lo Este bruto Está matando A los que están Allá Pero no A los que están En su dossier Voy a dejar Esto por acá No Huevo Por no fijarse En los Minions Ahora Esos mismos Minions Están Rompiendo Su Uy Uy Laj Laj Uy Si me entra Laj La cago La recontra La cago Gente Ya Puta Le di uno Contra uno Y él tiene Más velocidad De De disparo Con sus Con sus habilidades Pero no Él me pega De habilidad Y dispara doble Es lo que Se esperaba Pero con sus Plantas Lo puedes matar Ni siquiera Solo con tus Plantas Creo que Los Minions Solo Lo pueden matar Creo que Si Necesito Poder De Poder De De Ataque Gente ¿Cuál Debería Llevar Este 40 Daño De Ataque 40 Daño De Ataque Sin Poder De Debilidad Este Creo Lo Bueno Es que Tampoco Nos están Matando A todos Juntos Entonces No Pueden Hacer La que Nos borran A todos Y de Ahí Puta Avanza Como Mierda Ese Quiere Avanzar Ahorita Un Chatumare No Que Perro Que Perro Que Perro Pero Se Regala Se Regala Me Están Haciendo Focus Pero Se Regala El Es un Imbécil No Causa No Bien 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 Esta Gente Me Está Carreando A La Mierda Uy Sobre todo El mundo El mundo Se merece Su buena Chupada De Gumpy Ya de Frente Gana Porque si Lo Alargamos Nos Pueden Voltear Porque En Kills Vamos Parecidos Ahora Si La Ganas Creo Ya La Ganamos Gigi Gente Y Después De Años Vuelvo Jugar Y La Gano Como Debe Ser